Nadie, suma acá. Quédate, vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, ya no vamos! ¡Cállate! ¡Cállate, ya no vamos! ¡Prestar en bandera, va a espinar los pueblos! ¡Prestar en bandera, va a espinar los pueblos! ¡Y en el trinco, de ritmo caliente, para los periódicos, y ahora ya la gente. ¡Cállate, ya no vamos! ¡Prestar en bandera, vacilar los pueblos! ¡Prestar en bandera, vacilar los pueblos! ¡Mamás se queja la vaca, mamás se quejan los fumos los rebeldenes! ¡Prestar en bandera, vacilar los pueblos! ¡For isso a vida. ¡Cállate, ya no vamos! ¡Prestar en bandera, vacilar los pueblos! ¡Epa! 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 ¡Vamos! Música 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 Música